Daniel Bisoño rompe el silencio y da detalles de su estado de salud. El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisoño, aclaró los rumores sobre su estado de salud. Esto luego de que se informara que supuestamente estaba en terapia intensiva. A través de sus redes sociales, Daniel Bisoño, de 50 años, dijo que por decisión médica le fue retirada la vesícula y que tomará unas vacaciones. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó, combinado con las vacaciones que voy a tomar, escribió el también actor en sus redes sociales. El miércoles, varios medios mexicanos informaron que el también actor de la obra Lagunilla Mi Barrio se encuentra hospitalizado debido a un supuesto choque séptico. Tras estos rumores, Daniel Bisoño pidió no inventar más patrañas, pues es desinformación que fácilmente podría llevar a alguien a la cárcel. Todo tiene un límite y está sobrepasando a un punto muy peligroso y no se está tomando conciencia de las consecuencias que podría traer, agregó el conductor de televisión. El presentador mexicano recordó que tras su último estado de salud se tiene que hacer pruebas periódicas. Cabe recordar que el pasado mes de mayo fue hospitalizado de emergencia luego de que se le reventaron unas varices en el esófago. Daniel Bisoño se mostró muy molesto con los rumores de su estado de salud. Y es que también su amigo y colega Pepe Magaña dio unas declaraciones en las que dijo que el actor se encontraba muy mal. Magaña dijo que Daniel estaba delicado de salud, motivo por el cual no se había presentado a las funciones de Lagunilla, mi barrio. Está delicado. Ha recaído dos, tres veces. No sé si va al hospital o está en su casa. Yo lo suplí en Mexicali, Tijuana dos fines de semana. Y en México también, dijo Magaña hace unos días en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, ni amigos ni familiares cercanos al presentador se habían pronunciado sobre su estado de salud. Hasta que este jueves, el mismo Daniel Bisoño fue quien decidió pronunciarse al respecto en sus redes sociales. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado. Gracias por ver el video.